La doctora Aida Castaño es secretaria de planeación del municipio de Villa del Rosario. Nos cuenta cómo va la socialización del plan de desarrollo hacia los concejales y lógicamente a los funcionarios del despacho del alcalde municipal Pepe Ruiz Paredes. Aquí la tenemos en esta gran información que le lleva el canal 2 de Metro Televisión. Bueno, sí, nosotros ya radicamos al Consejo Municipal el documento del plan de desarrollo. Obviamente es un documento que todavía está dado para que se hagan una serie de recomendaciones, de modificaciones, de sugerencias, si así lo hubieren por parte de los señores concejales. Inclusive ayer hicimos una reunión con ellos donde se quería que entráramos ya en una confianza entre los secretarios de despacho y los señores concejales con el fin de hacerles como una socialización de lo que es en resumen este documento, que cada uno de ellos les expusiera cuáles eran las metas, las matrices que tenemos en este documento para que si ellos tenían alguna duda o alguna pregunta, sugerencia, pues la hicieran en el momento. Esa reunión la hicimos aquí en la alcaldía, en el auditorio, con el ánimo de ir, digamos que estudiando el documento y haciendo los aportes correspondientes. De igual manera tenemos hasta este fin de mes para poder hacer todas las recomendaciones y los cambios que realmente se necesiten. Obviamente ese no es un documento que ya esté definido, ni que ese sea ya el documento con el que se va a trabajar, porque para eso se baja al Consejo Municipal, para que se haga la respectiva revisión y ellos lo estudien y hagan cualquier tipo de recomendación o sugerencia. Entonces, pues ya ellos están en ese proceso. Estamos esperando que si ellos a bien lo tienen, pues hagan las respectivas invitaciones a los secretarios para hacer un proceso ya de pronto con los invitados que ellos tengan o las personas que ellos deseen que hagan presencia en el recinto del Consejo, junto con los secretarios que ellos también inviten, para hacer también seguir haciendo este proceso de concertación, de socialización del documento. Este plan de desarrollo ha sido un plan de desarrollo bastante, digamos, que he trabajado con la comunidad. Hemos estado muy pendientes de que todos los actores del municipio participen activamente en la elaboración de este documento. Entonces, pues por tal motivo, la comunidad general también tiene conocimiento del mismo, no puede acercarse también al Consejo y participar activamente de este proceso de debate del plan de desarrollo municipal. De todas maneras, la comunidad y los mismos concejales, los mismos los jefes de despacho, con el tiempo o con los días, mientras se desarrollan estas sesiones ordinarias del Consejo Municipal, ¿pueden hacerle unos ajustes a este plan de desarrollo? Claro, sí, señor. La idea es que este documento sea un documento que beneficie realmente al municipio. Esto es la carta de navegación del señor alcalde para estos cuatro años, donde él tiene unas metas, unos compromisos, unos objetivos trazados, que es lo que él desea que Villa del Rosario se den en estos cuatro años. Pero de igual manera, pues obviamente los concejales, que son los representantes de varios sectores o de varias comunidades, pues obviamente tendrán de pronto algunas sugerencias o recomendaciones para el mismo, que obviamente tendremos en cuenta y que también plasmaremos dentro del documento, porque obviamente es un plan de desarrollo muy participativo y que tiene en cuenta pues a toda la comunidad en general. Doctora, ¿otras actividades que venga desarrollando acá la Oficina de Planesía Municipal de Villa Rosario? Bueno, pues ahorita estamos ya en la organización de un evento muy importante que se va a desarrollar, es la Feria Nacional de Atención al Ciudadano, el día 11 de junio de este año. Ya estamos organizando todo lo que tiene que ser, o logística, organización, se va a desarrollar en la Plaza San Martín. Mañana llega a nuestro municipio un delegado del Departamento Nacional de Planeación, con el que nos vamos a reunir y con el que vamos a empezar a hacer la agenda para este día, porque la idea es que todo salga perfecto y que toda la comunidad Villa del Rosario se pueda beneficiar de esta actividad, que es una actividad que solamente se realiza en seis municipios de Colombia este año y que afortunadamente Villa del Rosario ha sido seleccionado para esta feria y esperamos que obviamente sea de mucho beneficio para nuestro municipio de Villa del Rosario. Entonces, igual al pasar de los días les vamos a estar contando y les vamos a ir adelantando qué es lo que se va a ofrecer en esta feria y para que todas las personas tengan conocimiento y puedan participar activamente. Muy amable, doctora. Bueno.